Imagínate tres opciones distintas de salsa, para taquear, para botanear, para todos tus eventos, con un sabor muy particular entre todas, pero cada una que te genere una experiencia única. Es miércoles de salsa y el día de hoy les voy a hacer tres salsas en un mismo proceso, un homenaje al favorito de mis chiles, el habanero. En un comer caliente, dos rodajas de cebolla, tamaño grande. Agregamos seis dientecitos de ajo, muy importante que estén con la cáscara, para que no se nos queme y que nos quede suavecito. Vamos a agregar seis tomates pequeños, normalmente lo hago con cuatro grandes, depende del tamaño del tomate, y voy a poner seis. Y cuatro hermosos y muy coloridos chiles habaneros. Lama baja, y vamos a ir tostando poquito a poquito. Vamos a estar moviendo constantemente todos los ingredientes, a este comal nada más le puse una ligera capita de aceite y la removí con una servilleta, nada más para batallar menos, que no se nos pegaran. Y tenemos que ir, esto lo dejo igual, tenemos que ir dándoles la vueltecita a las cosas poco a poco, por eso es despacito, para que no se nos pegue, no se nos haga un batidero, y todo nos quede bien tostado. Lo único que no le doy vuelta es la cebolla, esta vamos a dejarla que se haga por cada lado completamente. La cebolla solamente tiene que quedar suavecita por ambos lados, no estamos buscando tatemar nada, por eso no lo estamos haciendo a fuego directo, nada más estamos buscando suavizar los ingredientes. Los ajos se van a pelar prácticamente solos, nada más nos apretamos con una servilleta, los vamos a llevar al vaso de la licuadora, vamos a hacer lo primero, acto seguido, los tomates, los que ya estén aguaditos, los que les falta un poquito hay que darles uno, su respectivo tiempo. La cebolla, en cuanto se sienta así aguadita, va para la licuadora también. Y por último, y lo más importante de esta receta, el chilito habanero. Si no quisieran que pique tanto, pueden abrirlos y quitarles las semillas, yo lo voy a aguantar así con todo. Le vamos a agregar un poquito de agua, voy a sazonar con una cucharada y media de consomé, pueden usar sal, pimienta, y un chorrito de vinagre de manzana. Le damos batería, y ahí les va la sorpresa, porque no es una, son tres. Primero tenemos una salsa roja, ligera, preciosa, deliciosa. De este resto voy a reservar la mitad, para hacer la tercera. Vámonos con la segunda. Ya conocen el tradicional hilito de aceite, para hacer la emulsión. Y por acá vamos a tener una salsa naranja intensa, que se pega un poquito más al paladar, se te queda un poquito más el sabor. Preciosa también. Y para la otra vamos a regresar al restauranito de la hora. Y le vamos a agregar un puño de cacahuate tostado. Si no tienen cacahuate tostado, lo pueden tostar poquito en un sartén. Y ahí les va esta hermosa tercera tonalidad, con más cuerpo, más textura, y muchísimo sabor. Y ahora sí, vámonos de corridito, a probarlas, traer la rojita primero, ¡ahí nos vemos! ¡Está buenísima! Después la naranja, ¡ahí nos vemos! ¡Hermoso! Y por último la de cacahuate. ¡Ahí nos vemos! Ahí es.